¡Feliz, feliz viernes! 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 ¡Feliz viernes 26 de febrero! ¡Feliz, feliz viernes! 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 ¡Ole El Salvador! Ya lo están viendo en pantalla y es gerente regional de la unidad de negocios aires acondicionados para Centroamérica de MADE. Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido a Hola El Salvador. Hola, buenos días, muchas gracias. La verdad que muy contento de poderlos acompañar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial ahí a toda la audiencia que nos ve y nos escuche. Guillermo, me encantaría... Buenos días, ¿verdad? Bienvenido a Hola. Me encantaría que empezáramos definiendo, ¿verdad? ¿Qué es esta tecnología de MADE Inverter? Claro, MADE tiene más de 70 años de innovar y de brindar las mejores soluciones para el hogar. Aires acondicionados no es la excepción, es la tecnología Tech Inverter y esta lo que hace es contribuir a que el aire acondicionado consuma mucho menos energía que un equipo estándar. Puede llegar a tener un ahorro de hasta 70% de consumo de energía contra un equipo tradicional. Y esto pues es gracias a que esta tecnología evita que estos saltos de voltaje que pueden haber en el funcionamiento de un aire acondicionado se den. Hay un indicador que me gustaría comentarles para que el consumidor pueda reconocer este tipo de productos. y se llama CIR, que con sus siglas en inglés es S-E-E-R, y entre más alto es este indicador, pues es un equipo más eficiente en su consumo de energía. Los equipos Tech Inverter de MADE tienen un CIR 18 hasta un CIR 20, como el equipo que tienen mostrando el día de hoy, y que esto permite pues tener un ahorro de hasta 70% en su consumo. Nos gustaría también conocer un poco, Guillermo, que ya lo hemos estado hablando acá en Hoyle El Salvador, pero usted que es el experto nos lo explicará mejor, y es sobre la tecnología Ultra Clean. Esta garantiza que los ambientes estén más limpios. ¿Cómo es el funcionamiento de...? Correcto, pues hoy todos somos unos consumidores más conscientes de nuestras compras y buscamos productos pues muy relacionados también a tener más limpieza en nuestro hogar. Esta tecnología de MADE, que es la Ultra Clean Air, es la suma de varios beneficios de los aires acondicionados y que crean este concepto. Estos beneficios son como, por ejemplo, los filtros. Posee filtros antibacteriales que eliminan todas las bacterias, microorganismos, agentes contaminantes que pueden haber en el ambiente, polvo, incluso ácaros, que contribuyen a la limpieza del lugar en el funcionamiento del aire. También funciones adicionales como autolimpieza para que el producto se mantenga mucho más limpio a la hora del funcionamiento. Entonces, sumando todos estos beneficios, pues creamos la tecnología Ultra Clean Air para que nuestro consumidor respire tranquilidad en su hogar. Guillermo, también vemos de que en uno de los apartados, ¿verdad? El aire acondicionado dice que protege el medio ambiente. Entonces, ¿esto sí, este equipo sí son amigables con el medio ambiente? Sí, totalmente. Para el funcionamiento del aire se utiliza un gas refrigerante que es el R410A y este gas refrigerante, pues adicional a que es un gas más eficiente para el funcionamiento, ayuda a consumir menos energía y tiene un impacto mucho menor en el ambiente. Es el gas refrigerante R410A el que contribuye a esto. ¿Qué otros beneficios, Guillermo, poseen los aires acondicionados Mave? Bueno, la verdad que tienen bastantes beneficios. Me voy a enfocar en dos puntualmente. Uno es el de conectividad Wi-Fi. Ya nuestros aires acondicionados tienen esta función donde incluye un dispositivo que se puede conectar a la red de Internet de nuestros usuarios y obviamente ya pueden utilizar el aire acondicionado a través de un smartphone o una tablet vía remota. Entonces, independientemente de dónde se encuentre el aire acondicionado y dónde se encuentre la persona, pueden acceder a través de su celular, encenderlo, apagarlo, funciones adicionales, pues ya nos da esa facilidad de poder utilizar el aire acondicionado en cualquier lugar. La garantía es otra. Nosotros cuidamos mucho el respaldo que le damos a nuestros consumidores. La garantía del aire acondicionado de Mave es de dos años completo en todos sus componentes y en los productos con tecnología Tec Inverter es hasta 10 años en sus compresores. Guau, Guillermo, y esa era una de mis consultas. ¿Cuánto aproximadamente puede durarnos este aire acondicionado de Mave Tec Inverter? Bueno, el aire acondicionado y con los atributos que traemos en el producto, uno de ellos es anticorrosivo para los climas extremos que en El Salvador, en la parte de Costa, por ejemplo, puede haber muchos alitres. El aire acondicionado incluye un anticorrosivo, que es una resina que protege toda la tubería y esto nos puede dar entre 10 y 12 años de vida útil del producto. ¡Ay, qué buenísimo! Mire, Guillermo, nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Y usted ahí atrás tiene el eslogan o el nombre de una campaña que están impulsando en este momento, la temporada más cool. ¿Qué significa esto? Cuéntenos sobre esto. Así es, pues ahorita estamos a las puertas del verano. Estamos entrando en la temporada de mayor calor y para nosotros FEMMAVE es la temporada más cool. Toda esta temporada y esta campaña la pueden encontrar en todos los puntos de venta de línea blanca, electrodomésticos de nuestros distribuidores y ahí van a encontrar muchas sorpresas en las tiendas. Todo bajo la campaña temporada más cool de aires acondicionados. Bueno, ahí estamos conociendo un poco acerca de esta tecnología de MAVE y bueno, Guillermo también nos trae sorpresas, ¿verdad? Para toda la audiencia de Ola El Salvador. Así es, ahí espero que hayan puesto atención ahí de algunos tips y beneficios que pusimos, que comentamos el día de hoy, porque vamos a hacer una dinámica para poder ganar unos premios de MAVE. Sí, y es que definitivamente MAVE se caracteriza por buena calidad también y como ya les mencionamos, tenemos premios gracias a MAVE. La dinámica es bien sencilla, Nayance, y para todos aquellos que han prestado atención al experto, a Guillermo que ha estado con nosotros y han pues escuchado todos los beneficios que tienen estos aires acondicionados Tech Inverter de MAVE, les tenemos premios llamándonos a nuestro teléfono acá en el estudio. 2560-1277, ese es el número de teléfono que usted debe de marcar ya, porque usted va a ser ganador de un frigo bar gracias a MAVE. Una pregunta bien sencilla va a serle Pamela, una pregunta súper sencilla de todo lo que hemos venido hablando aquí junto al experto, junto a Guillermo que nos ha venido comentando acerca de toda la tecnología, de cómo funcionan los beneficios, la garantía también, la vida también de duración de estos aires acondicionados. Así que espero que ustedes hayan prestado atención y marque el 2560-1277 para que sea usted uno de los ganadores. Guillermo, déjeme decirle que ya tenemos la primera llamada. Hola, hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Amiga, ¿cuál es su nombre? María. María, a ver, le hago aquí yo la pregunta, ¿cómo se llama la tecnología que ofrece los aires acondicionados MAVE para ahorrar energía? Aquí la está escuchando Guillermo también. Pues, el vino que se llama Tech Inventer. Sí, María, muy bien. Sí. Qué bárbara, María, pues tu atención, ¿verdad? Gracias. Pero espérese, María, que todavía no se lo ha ganado. Hay otra pregunta más por hacer. Pues, solo una pregunta más, María, porque el premio está buenísimo, o sea, es un frigo bar y marca MAVE, que es la mejor de todas. ¿Cuánto es el porcentaje que usted se puede ahorrar en el consumo de energía con este aire acondicionado MAVE? Lo hemos dicho varias veces, María. Sí, 70% de ahorro. Muy bien. ¡Qué emoción! ¿Y qué me lo gané yo? María, ¿cuál es su apellido? María Luz Galdámez. María Luz Galdámez. Sí. Ok, Guillermo, ¿está correcto todo, verdad? Así es, correcto. Felicitaciones. Me encanta. ¡Felicidades, María! ¡Woo! Ahí está. Gracias, gracias, MAVE, gracias. Con el salvador. Ay, me encanta, muchísimas gracias, María, también por estar pendiente, recordarle que es un frigo bar el que usted se va a llevar. Gracias, MAVE. ¡Oh, gracias! Y por supuesto que aquí está el experto junto a nosotros, ¿verdad? Escuchando todas sus respuestas y él ya dijo que sí, que usted respondió sumamente bien. Así que ese premio es suyo. Nosotros vamos a dejarla ahí en línea para que le tomen los datos, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo cuando puede venir a retirar ese súper regalazo que le ha hecho MAVE. Guillermo, vamos a seguir regalando más, pero más adelante, porque esto no se va a quedar aquí. Si no, que vamos a seguir regalando mucho más frigo bar a través de las redes sociales, pero usted tiene que estar pendiente de esas dinámicas. Guillermo, muchísimas gracias. Ustedes, muchas gracias por el espacio y por poder compartir este tiempo y los invitamos a la temporada más cool de MAVE. Ya ven, qué cool, Guillermo. Trae muchos premios gracias a MAVE. Así que para todos ustedes, muy, muy, muy atentos siempre de Hola El Salvador, de nuestras redes sociales, de las redes sociales de MAVE también. Y a seguir con esta temporada más cool como Guillermo nos acaba de mencionar. Que tenga feliz día, Guillermo. Que la pase muy bien y lo esperamos pronto también. Ojalá lo podamos conocer también acá en el set de Hola El Salvador. Así es, muchas gracias y ya pronto estaremos por allá. Cuídese mucho. Bueno, felicidades a María que se llevó su aire a condición. Bueno, se llevó su frigobar. Su frigobar, sí. Hablando de nuestros aires acondicionados de MAVE, que son buenísimos. Me encanta cuando todos ustedes prestan muchísima atención y definitivamente qué buena inversión. Un aire acondicionado Tech Inverter, 70% el consumo de energía que se va a reducir bastante. Imagínate, es un porcentaje bastante alto. Así que para esta temporada cae súper bien. A mí ya me convencieron, yo necesito uno de estos con esta tecnología Tech Inverter porque trae múltiples beneficios, como hoy lo mencionábamos y como ya también nos dijo Guillermo. Así que esta es una excelente opción por si está pensando en invertir en uno de ellos. Y nuevamente felicidades a María. ¡Qué chivo! ¡Frigobar! En la cocina, a la par de mi casa. De mi cama, de tu cama. Sí, te ahorra más el espacio y el tiempo de bajar también a la cocina. Buena opción, me gusta. Ya lo escuchó María. Ahí le dimos dos opciones de dónde poner su frigobar. Bastante chivo. Así que gracias a MAVE vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. ¡Siempre contigo está nuestra señal! ¡En todo tiempo con Ola el salvador! ¡Ola el salvador va con Ola! ¡Qué gracias a Rosan Pedro! Hoy vamos a preparar una de esas deliciosas recetas. Encuentra conmigo el chef Carlos Ruck. ¡Qué bienvenido chef! Ya lo extrañábamos aquí en la cocina de Ola. Yo también los extrañaba un montón, pero ya estamos aquí un viernes para traerles recetas súper ricas que nos van a llenar de muchísimo sabor y también nos van a nutrir, que es lo más importante gracias a Rosan Pedro. Y póngalas en práctica porque son tan fáciles, son súper sencillas y lo único que necesita es, por supuesto, cualquiera de estas dos presentaciones de Rosan Pedro y los ingredientes que vamos a ver a continuación. Exacto, ahí están los ingredientes para que ustedes vayan a hacer ya esta receta y los tenemos lisos. Un arroz amarillo crocante con marañón, imagínate. ¡Qué rico! Así que vamos a ocupar arroz precocido o blanco, que son las dos grandes variedades de nuestro arroz San Pedro, también cúrcuma, semilla de marañón, pimiento verde, cebolla maría, ajo, fondo de pollo y jamón. Ahí están los ingredientes. Ahí están los ingredientes que vamos a utilizar. A ver, hablemos del procedimiento porque aquí ya tenemos en nuestra cacerola este arroz que ya lo hemos condimentado por lo que yo veo. Exactamente. Cuéntenos primero qué hicimos aquí. Ahí tenemos nuestro arroz que agregamos una libra de arroz, por una libra de arroz van cuatro tazas de agua, en ese caso también agregamos fondo de vegetales o fondo de pollo, que es la reducción, digamos, si lo hacemos de vegetales, todos los vegetales que nos van quedando, digamos, las casas de cebolla, las casas de ajo, las casas de tomate, todo eso lo ponemos ahí a hervir. ¿A licuar? No, a hervir nada más para que ellos despidan, luego lo colamos y ya tenemos un fondo. Con aroma súper rico y sin sales, que es lo más importante para este periodo. Y como estamos en febrero, que es un mes después de la gran dieta que hemos tenido, es más llamado como el mes de las semillas y ahora tenemos acá semillas de marañón. Semillas de marañón, muy bien. Entonces, ponemos a nuestro sartén a calentar y ponemos un poquito de mantequilla. Con un poco de grasa, ajá, con un tipo de grasa y ahora vamos a ocupar pimiento verde, ¿qué? Porque vamos a ocupar también la cúrcuma, que, a ver, ¿te gusta la cúrcuma a ti? Sí, sí me gusta la cúrcuma. Ahora, ¿este tipo de grasa puede ser un aceite o realmente tiene que ser como mantequilla? Puede ser aceite, pero no mucho, porque no vamos a freír y eso nos va a ayudar para saltear. Así que por eso le agregamos mantequilla, porque para saltear vamos a ocupar poco producto, poca mantequilla, pero sí alta temperatura. Primero es el pimiento verde. Es el pimiento verde y ya tengo que explicar por qué ahora vamos a agregar primeramente el pimiento verde y no la cebolla amarilla. Y por qué no el jamón también, porque en mi cabeza es como si ya tengo todos los ingredientes listos, de un solo se van todos al mismo tiempo, pero no es así. No, fíjate que no. Aquí lo hemos aprendido con el chef. Ahora vamos a agregar primero el pimiento verde porque queremos que igual, el pimiento verde es uno de los productos que tiene como su proceso de cocción, que aunque le demos mucho tiempo, no cambia como su textura, entonces nos va a ayudar y así despide muchísimo más sabor. Es una de las cosas. Y por qué no agregamos la cebolla en primer lugar, así como lo hemos hecho regularmente, es porque hoy vamos a ocupar la cebolla amarilla, que la cebolla amarilla es muchísimo más fuerte que las otras cebollas y su corteza sí es como amarilla, pero ya su entorno es blanco. ¿Es difícil conseguir esta cebolla amarilla? Claro que no. Es fácil, ¿verdad? Si no, podemos preguntarle a las personas que fueron ayer al supermercado, la encontraron de una. O sea, que usted fue ayer al supermercado y la encontró de una sola vez. Sí, claro, ahí hay una gran variedad de cebollas, está la cebolla amarilla, cebolla blanca, cebolla morada, la que ustedes quieran ocupar en ese caso. La cebolla amarilla es la más fuerte de todas las cebollas que hay, es la más fuerte. ¿Cuánto vamos a ocupar? Media cebolla, media cebolla, porque tiene mayor porcentaje de... Mayor porcentaje de... ¿Se me ha ido el nombre? A ver, ¿qué es lo que...? Azufre. Azufre, muy bien. Mira, se me ha ido el nombre, Anayansi. Es que me pones nervioso. Lo desconcentré, chef, lo desconcentré. Tanta belleza. Ya no lo desconcentro, chef, ya no lo desconcentro. Ahí está, entonces, y como queremos que saque como que todo su aroma, igual el corte no va a ser tan fuerte, tan como tan pequeño, sino que lo vamos a dejar algo grueso. Lo ponemos de segundo, entonces. Sí, exactamente, ya cuando el chile ya haya estado... Pero normalmente siempre la cebolla amarilla debería de ir después o debe ir de primero. Después. Después siempre. La cebolla, bueno, la cebolla amarilla sí, pero si es cebolla morada o cebolla blanca... Primero. Sí, recomendamos que sea primero. Ok. ¿Y por qué no ponemos el jamón? En este caso, porque es un jamón de pavo, que quieras o no, ya lleva un proceso, entonces, si lo ponemos a demasiada cocción, lo que nos va a hacer es que se nos va a resecar mucho. Ya digamos, si es una pierna que nosotros las rebanamos, si es una pierna que las rebanamos, si es algún tipo de chorizo, sí, porque ellos despiden grasas. Pero de por sí los jamones que ya vienen procesados no contienen grasas. Ajá, entonces, o sea, nos va a hacer como un efecto ahí muy seco, que no nos va a servir de mucho. Y le vamos a agregar el ajo. Ahora, vamos a poner un ajo. Ajá, un ajito nada más. Un ajo nada más. Ok. Y como te comentaba, como aquí lo que va a realzar es la cebolla, le vamos a agregar nada más un ajo, o sea, no va a ser tanto. Yo amo la cebolla, me fascina la cebolla, en todas las recetas, yo quisiera que todo lleva la cebolla. Y la crema de cebolla, ¿sí te gusta entonces? También, sí me gusta, me gusta bastante. Ok. Cebolla y ajo, para mí esos son como los complementos que no deberían de faltar en ninguna receta. Bueno. Claro, no a todos. Ahí está, ajá, porque a mí casi que hay que prepararlo, pero no son de mis favoritos. No son de tus favoritos. No son de mis elementos favoritos. Ay, para mí. Sí, ahí está. En qué momento, exacto. Ahora vamos a agregarle el jamón, ya que está como un poco más líquido, se puede decir que está como más hidratado, ya no hay problema que se nos vaya a secar el producto. Ahí está. Entonces, si vemos, son ingredientes bien básicos que nosotros tenemos en nuestras casas y ahí podemos irlos haciendo. Ahí está. Y ahora, lo que vamos a hacer es que ya que está solo medio salteado, vamos a agregarle el arroz. Pero sí se siente más el olor de la cebolla que cualquier otra cosa. Sí, se siente por la cantidad de azufre que tiene. Y sabes, por lo menos ese tipo de cebolla no te hace llorar la cebolla amarilla. Yo pensé que sí porque dijiste que era la más fuerte, entonces yo dije, esta me va a ayudar, por eso es que agarré un pedacito y lo empecé a hablar y dije, no, me parece raro. Pero el sabor sí es como bien intenso, es por la cantidad de azufre que tiene. Igual, eso nos ayuda a que no nos haga llorar el producto. Ahora. Entonces, ahora vamos a pasar a agregarle el arroz. Ahí está. Entonces, vamos a agregarle el arroz y podemos ver que está como bien suelto y aquí lo vamos a ir agregando. Vamos a hacerlo frito, pero aquí vamos a agregarle la magia, Nayansi. ¿Cuál es esa magia? En este caso, para los que somos con mucha energía, hay productos y superalimentos que sí nos ayudan a como bajar esos niveles y relajarnos. Uno de esos es la cúrcuma. O sea, que eso me va a relajar ahorita. Nos va a relajar muchísimo. Así que, bueno, pero estando conmigo, quién sabe, porque soy el que lo pone así como muy tenso. Ustedes nos ponen eléctricos aquí a todos. Vaya. Entonces, vamos a agregarle. Igual, esto pueden agregárselo justamente cuando estén preparando el arroz o si quieren que el aroma sea muchísimo más intenso, pueden agregárselo justo en la preparación como lo estamos haciendo ahorita. Aparte, que nos va a dar un color espectacular como el arroz, más bien llamado el golden rice o el arroz dorado o así. Ya listo. Y podemos ver. Arroz amarillito. Ajá, el color que nos va dando, que es espectacular y el aroma también que nos ayuda un montón. Y esto nos va a ayudar, como te comentaba, es un relajante, natural, espectacular. Hay tés incluso que los podemos hacer con cúrcuma. Se los puedo dar a los niños, entonces. Sí. Es una técnica. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle un poco el nuestro. O sea, es rápido. Es súper rápido. Meclamos todos los ingredientes. Solo es de mezclar, exactamente. Ponemos la semilla de marañón. La semilla de marañón es nuestro último ingrediente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo llevamos a mayor cocción, lo que va a hacer es que se nos va, bueno, como normalmente se dice, se nos va como tuyir. Ajá. Si le damos mucha temperatura al... Y como esto está en una temperatura alta. Ajá, está en temperatura alta, como es un arroz tipo frito. Y podemos encontrar nuestras recetas en nuestro recetario que vienen 100 recetas y muchísimas más en nuestro recetario que pueden encontrar en Facebook como Global Alimentos y también en Instagram como Sabemos de Cocina Oficial. Ahí está. Y tenemos muchísimos ingredientes, por ejemplo, ese casamiento. Ay, qué rico casamiento. Que le va a ser, Rosa. Es una ventaja de casamiento, fíjese. Sí, ahí lo vamos a hacer, pero de forma creativa. Así que aquí está más de 100 recetas con las que hemos hecho acá en Ola de Salvador. Súper fáciles y nos vamos al montaje. Muy bien. Ahí está. Entonces, vamos a colocarlo aquí en nuestro plato. Ajá. A ver, a ver, a ver. Nos vamos a ir al montaje. A ver, a ver, usted, háganos el honor y lo monta, por favor. Vaya, pues. Este es un plato para compartir. Recuerden que el arroz nos puede unir en la familia y es una forma bien diferente de cómo podemos hacerlo. Lo pueden preparar así tal cual para que cada quien tome su porción, que es una forma de cómo también lo podemos hacer. Para no servir ya de una, sino que nosotros podemos acá. Ya lo iba a quemar, chef. Nosotros he pasado quemadas súper buenas, así que le agregamos un poco de semillas de marañón. Le agregamos un poquito más. Ajá, un poquito más. Nunca, las semillas nunca son suficientes. Eso es cierto. Jamás son suficientes. Eso es cierto. Ahí tenemos la receta gracias a nuestro arroz San Pedro y sus dos presentaciones. Recuerden, arroz blanco y arroz precocido en sus dos presentaciones de cuatro y de una libra para que puedan disfrutar. Y recuerden, nuestro recetario que también lo pueden encontrar en redes sociales, en Facebook o en Instagram. Gracias a Arroz San Pedro. Y ya está, miren, listo nuestro arroz delicioso, como lo pueden apreciar aquí con estas semillas de marañón. Solo que yo le voy a dar la calificación aquí al chef. Yo también. A ver. El arroz súper rico, súper, súper rico. Yo amo el arroz, sí. No tienen idea. En serio. Este arroz quedó 10, así que sigue la receta. Si tiene todos los ingredientes, ahí en su casita para que la ponga en práctica, chef, mil gracias. Gracias a ti. Así que los esperamos la próxima receta. Bueno, y así nosotros con esa nota vamos a empezar a abordar este tema que les mencionamos al inicio, cuando comenzábamos a hablar de El Salvador. Y que es muy interesante también hoy, pues ya en este 2021 hemos cambiado bastante. Todo se ha vuelto más digital. Todos estamos trabajando de manera virtual. Sin embargo, los miedos permanecen cuando te toca presentar algún trabajo, un nuevo proyecto, cuando te toca exponer, si de repente hay algún universitario por ahí o universitaria que nos está viendo. Pero para eso tenemos a un especialista, a Miguel Cepeda. Él es Life Coach. Con él vamos a abordar el tema del miedo a hablar en público en una videollamada. ¿Cómo está, Miguel? Qué gusto conocerlo. Gracias. Sí, un gusto estarme visitando aquí. Y me gustó un montón el tema porque pues yo soy docente y doy bastantes capacitaciones y talleres en línea y continuamente la gente nos pregunta sobre esto porque quizás cuando nos ven presentar a nosotros dando las clases o las capacitaciones, les entra la duda de qué es lo que ellos tienen que hacer tal vez para poder tener, digamos, ese nivel de soltura a veces al hablar en público. Entonces, me encanta que podamos platicar de eso. O esa seguridad, ¿verdad, Miguel? De repente, porque, o sea, nosotros vemos a los docentes como, oh, chicas, saben mucho, manejan los temas, son súper seguros, le podemos hacer cualquier pregunta y ya no lo resuelven. Exactamente. ¿Cuál es el secreto, entonces? Realmente no es que sea una gran serie de secretos. Es relativamente sencillo. Lo que nosotros, en términos generales, tenemos que hacer para enfrentarnos a estos temores a la hora de comunicarnos con los demás es, en primera instancia, estar preparados para lo que vamos a decir. Con mucha frecuencia hablamos sin tener un objetivo claro. Entonces, si no tenemos un objetivo claro, si no tenemos la información que acompaña el cumplimiento de ese objetivo, entonces difícilmente nos vamos a sentir cómodos en un contexto como ese, ya sea hablando frente a un escenario o ya sea en una videollamada. Que valga decir que el mundo no va a retroceder en ese sentido. Aquí en adelante las interacciones en la virtualidad van a ser cada vez más la norma. Sí, ahí mencionó algo muy importante, Miguel, y que yo también lo comparto con experiencia porque somos personas que nos exponemos al público diariamente y es el saber de qué vas a hablar. Porque generalmente sucede que uno puede entrar en nervios o en una crisis que cada quien la maneja de diferente forma, ¿verdad? Se puede poner chinita la piel, como te puede dar dolor de estómago, como puedes vomitar o algo por el estilo. Pero si no sabes en realidad de lo que tú vas a hablar, por ejemplo, un universitario que nos está viendo, si no ha estudiado para su parcial oral, por decirlo así, obviamente los nervios van a ser todavía más grandes. Porque la preparación previa es muy importante. Sí, una de las cosas que a las personas les genera ansiedad a la hora de estar hablando en público es el contemplar todo lo que puede salir mal en el proceso. Porque hablar en público es exponernos a una especie de muerte social. Si yo me equivoco de alguna manera o alguien me va a descalificar o alguien me va a juzgar o alguien me va a criticar, etc. Entonces nos recriminamos anticipadamente estas potenciales fallas y eso nos tortura por dentro. Pero el hecho de que nosotros nos preparemos con anticipación, preparemos nuestro material, preparemos tal vez el espacio donde vamos a presentar, no sé, jugar un poquito con las luces, hay mucho material en línea para poder hacer eso un poco mejor, nos da una sensación de más tranquilidad porque tenemos más elementos bajo nuestro control. Y eso nos ayuda a desplazar aquellas emociones que son desagradables, ¿verdad? Aquella sensación de que las cosas van a salir mal. Y es que normalmente siempre, Miguel, nosotros como ser humano tenemos miedo a que se burlen de nosotros, ¿verdad? Por cualquier cosa que podamos decir o digamos mal. Pero al final somos seres humanos y cometemos errores y es válido, ¿verdad? De equivocarse de vez en cuando. Pero me llama mucho la atención porque hay personas que definitivamente, o sea, le van a decir, Miguel, yo no traigo esas habilidades, ¿cómo las desarrollo entonces? Porque para mí, o sea, me estoy poniendo en un caso, ¿verdad? Estoy poniendo en el papel que digan, para mí de verdad el que me hagan exponer es lo peor. O sea, yo no puedo porque mis manos comienzan a sudar, mi corazón empieza a palpitar, cuando yo quiero hablar me falta el aire, entonces no puedo ni siquiera decir bien las palabras o yo me lo aprendí, pero en el momento en que me puse frente al montón de personas se me olvidó lo que iba a decir. Entonces, ¿cómo hago para desarrollar esas habilidades si de verdad no las tengo, no las quiero, no me gusta y por eso elijo carreras que tengan que ver con los números? Sí, nosotros hacemos talleres de este tema para gerentes y para propietarios de empresas, para empresarios, que con mucha frecuencia se tienen que enfrentar a escenarios en los que están liderando equipos, tienen que dirigir reuniones, tienen que a veces dar incluso malas noticias y todo este asunto los pone nerviosos. Uno de los ejercicios que nosotros hacemos durante nuestros talleres consiste en un cambio de enfoque. Lo que sucede con frecuencia es que estamos tan ensimismados con la situación que nos es difícil darnos cuenta que en medio de esta interacción que vamos a tener hay otras personas que pueden ser beneficiados o que van a recibir un impacto positivo. Entonces, cuando nosotros estamos demasiado ensimismados es cuando más en Buen Salvadoreño nos bloqueamos, ¿verdad? Una persona que habla en público, que enseña, que comunica, que presenta, etcétera, tiene un rol de transmisor de un mensaje. Lo valioso no está tanto en la persona misma como está en lo que está a punto de transmitir, si por supuesto lo que va a transmitir está preparado previamente. Entonces, uno de los ejercicios que nosotros hacemos y le digamos cierto tiempo en nuestros talleres es que la persona se dé cuenta cuál es el beneficio detrás de lo que está diciendo o cómo las otras personas salen beneficiadas al escucharlo. Porque cuando la persona que está presentando se da cuenta que no se trata de él, que no se trata de ella, sino que se trata de quienes le están escuchando, el enfoque cambia. Yo me doy cuenta que la luz no está sobre mi cabeza y que todo mundo me está viendo, sino por el contrario, que cada persona está recibiendo algo valioso y que yo nada más soy una especie de vía para ello. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que tengo un rol menos protagónico del que creo, empiezo a poder desplazar también esta sensación de ansiedad. De miedo, ¿verdad? Que muchos pueden llegar a padecer. Miguel, eso es como hablar en público en general, ¿verdad? Tanto en videollamada como también de manera presencial. Creo que para poder evitar el miedo, y usted no puede sacar de esa duda, es muy importante saber que a todos les puede pasar, que esto no es de alguien menos inteligente o el más inteligente, sino que tanto le puede ocurrir a quien sea, que tú estés trabajando, no sé, abriendo la puerta de un negocio que también es importante porque todos somos un cuerpo, como hacía el más alto ejecutivo, el jefe, el de jefes, ¿verdad? A esto le puede suceder a cualquiera, porque a veces nos encerramos y uno dice, es que solo a mí me pasa porque yo soy simplemente el que hace tal cosa y por eso yo tengo miedo y no lo voy a lograr. Claro, con frecuencia lo que pasa es que somos tan conscientes de nuestras propias falencias que pensamos que todo mundo también tiene el mismo inventario. Yo me digo a mí mismo, yo, Miguel, tengo todas estas fallas, y entonces pienso que todo mundo tiene la misma lista que dice, sí, Miguel tiene todas estas fallas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pienso que las demás personas constantemente se están fijando en los errores que yo me doy cuenta que tengo y eso también me genera ansiedad, me genera mucho nerviosismo. Ahora, sí, hay que darnos cuenta, todos cometemos errores, todos somos seres imperfectos, entonces a veces la búsqueda de la perfección a la hora de exponer, a la hora de presentar, es precisamente nuestro principal enemigo. Un último, vamos a decir, una última recomendación que puedo compartirles en este tema de cómo sentirse más cómodo hablando en público es que para poder hablar en público, ya sea presencial o virtualmente, es importante dedicar tiempo para conectar con la audiencia con la que vamos a tratar, ya sea en una clase, en una conferencia de una hora, en una reunión de 20 minutos, tiene que haber un breve lapso dedicado a conectar con la gente, porque si uno logra conectar con la gente a un nivel más, tal vez con un poco más de carisma, tal vez con un poco más de humor o tal vez con un entorno un poco más relajado, es más fácil que las personas estén dispuestas a pasar por alto un error y que yo también, al mismo tiempo, me sienta más cómodo exponiendo algún error que estoy cometiendo, o de repente, qué sé yo, en la virtualidad se me traba la presentación, no corre un video, el micrófono está teniendo interferencia, una cantidad de cosas que pueden suceder, pero cuando tenemos de repente un buen nivel de conexión con las personas con las que estamos tratando, es un poquito más fácil sobrellevar todos estos errores, porque podemos abstraernos de ellos, no nos sentimos que nosotros somos la falla, sino que es la tecnología la que de repente no nos está favoreciendo, pero es justamente eso, si nosotros no dedicamos tiempo a conectar, sino que estamos, en buen salvadoreño, tan clavados con lo que vamos a decir, y no tan enfocados en la gente que estamos sirviendo, es más fácil que nos pongamos nerviosos, que todo nos salga mal. Pero, ¿cómo podemos conectar con nuestro público entonces? Porque de repente, si es en un trabajo, tengo como la suerte, digamos, de que son mis compañeros de trabajo, entonces, sé cómo llegar a hablarles. Con mi jefe, de repente, si no hay una buena relación, ¿cómo puedo conectar con él? Si son mis compañeros de clase, sí es cierto, tenemos que nos hagan memes, o que se burlen de nosotros, pero sí tenemos como conexión, pero hay personas que de repente les toca, y me pongo así del área laboral, que son a nivel centroamericano, regional, y es una persona que no conoce a los demás, que están en diferentes países, entonces, ¿cómo logramos conectar? ¿Cómo podemos hacer para conectar con esas personas? Buenísimo. Retomando la primera serie de ejemplos, si nosotros tenemos el privilegio de conocer a estas personas y tener que interactuar con ellas más en el día a día, son mis compañeros de clase, son mis compañeros de trabajo, entonces, esa labor de conexión tiene que suceder días previos, para que yo me pueda sentir bien cómodo, ¿verdad? Incluso minutos previos, tal vez un WhatsApp, o algo por el estilo, en el que yo me pueda sentir cómodo, que estoy entrando ya en una dinámica adecuada. Pero si yo estoy a punto de presentarme ante gente que no conozco, que voy a interactuar con ellos por primera vez dentro de la llamada, algo muy bueno, una muy buena práctica que puedo recomendar es, por ejemplo, siempre conectarse antes y ser la persona que les da la bienvenida. Se conecta a Anayansi, yo nunca había interactuado con ella, pero digo, bienvenida a Anayansi, y en unos minutos empezamos. Ese simple hecho de ser yo el que está dando la bienvenida, mencionando el nombre, usualmente va a generar una reacción en la otra persona, de, hey, me llamaron por mi nombre. Entonces, por lo menos, hola, gracias, ¿verdad? Entonces, ya uno empieza a tener esa sensación de mayor control sobre la interacción que va a tener con la audiencia. Ese es un ejercicio sencillo. Adicionalmente a eso, si se puede incorporar alguna dinámica en la cual tal vez se establece una pregunta al inicio de la videollamada, para que las personas... Esto para sentirte bien tú como expositor. Exactamente. Pero también es para que las personas entiendan que el tono de la llamada o el tono de la interacción que van a tener no va a ser simplemente de sentarse frente a una pantalla, sino que de alguna manera sentirse un poco más involucrados. Herramientas como Zoom o Google Meet tienen a la vez pequeñas herramientas internas que se pueden utilizar, una ventana de chat, botoncitos para poner reacciones, etc. Y ocurre otra cosa también. De repente, vámonos al otro lado. Hay quienes tenemos miedo, pero hay quienes nos excedemos hablando y nos comemos el tiempo de los demás. Yo creo que sería bueno que respetáramos también dentro de la videollamada el tiempo que tenemos e ir al grano directamente a lo que queremos comunicar. Yo confieso que eso me pasa. Yo confieso que eso me pasa. Así que mi esposa lo que ha hecho es comprarme uno de esos timer que parecen un huevito que son los de cocina y entonces solamente se pone con suficiente tiempo y suena. Sí. No es una alarma demasiado escandalosa y ya me dice, hey, tengo que... No ocupo el celular porque el celular traiciona cuando uno está en medio de una presentación. Es mejor lo análogo. Miguel, ya para ir finalizando, a mí me gustaría que nos compartiera algunos puntos para tomar en cuenta al momento de exponer o presentar un trabajo. Si usted va a ser el expositor en una llamada virtual, esos puntos, porque cuando es de manera presencial a veces nos dan ciertos tips también. Tener un punto fijo, por ejemplo, en las presentaciones, a dónde mirar, qué ponerle. ¿Cómo puede ser una llamada virtual? ¿Qué tips le puede aconsejar a la persona? Claro, quizá primero preparar bien el material, prepararlo de manera adecuada, saber, entender la cantidad de tiempo que vamos a tener a disposición para no hacer el material demasiado denso. Creo que en los entornos virtuales es un poquito más difícil sostener la atención de la persona porque está de repente en un entorno en el que cualquier cosa lo puede distraer en casa, ¿verdad? Entonces es mejor manejar material un poco menos denso. Buenísimo en la preparación también incorporar algunas, tal vez, dinámicas un poco más interactivas, hacer preguntas, ocupar algunas herramientas como el chat, etc. Lo segundo tiene que ver con preparación mental. Ey, yo nada más soy un vehículo para transmitir un mensaje. No soy el centro del universo, no soy la razón por la que esta gente se va a conectar, yo soy simplemente un mensajero y por ende mi trabajo es servirles a ellos. Eso me ayuda a quitarme el enfoque de mí mismo y ponerlo en las personas que me van a escuchar, eso reduce el nerviosismo. Y finalmente esta parte de conectar. Si yo interactúo con esta gente previo a la reunión, mucho que mejor. Pero si los voy a conectar, los voy a conocer hasta ahí, pues tengo que ser un buen anfitrión, ¿verdad? Así como cuando alguien entra a mi casa yo le doy la bienvenida, le ofrezco agua, pues si alguien entra a mi sala virtual, pues darle la bienvenida y preguntarle tal vez cómo está. Eso. Súper bien. Miguel Cepeda con nosotros, él es Life Coach y ya vieron, ciertos tips para perder ese miedo a hablar en público. Los teléfonos de contacto tiene su WhatsApp, ¿verdad Miguel? Sí. El 7696-5346, ¿verdad? Sí, correcto. Y me gustaría de hecho mencionar que en el mes de marzo vamos a tener un taller justamente dirigido a este tema para que aquellas personas que desean aprender un poco más sobre cómo expresarse en público, sobre todo en entornos virtuales, nos puedan poner en contacto a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo info arroba miguelcepeda.com Perfecto, Miguel, muchísimas gracias por venir, gracias por ayudarnos a desarrollar este tema. A ustedes. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana. Gracias. Muy bien, nosotros así continuamos con más de Hola. Siempre contigo está Esta señal de todo tiempo con Hola es Seguimos con más de Hola El Salvador y tenemos invitados especiales de manera virtual. Le damos la bienvenida a Miguel Arucha que él es gerente de ACACME DRL. Miguel, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, muy buenos días. Primeramente, dar gracias a Dios y a ustedes por permitirnos la oportunidad de llegar hasta quien nos sintoniza a través de este medio. Miguel, hablemos ¿qué es ACACME DRL? Pues reciban un cordial saludo aquí desde la parte suroccidente del país. Estamos desde nuestra agencia central acá en Sonsonate. Nosotros somos Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito ACACME El Esfuerzo DRL. Somos una cooperativa que nacimos allá en 1965, hace 56 años. Recientemente hemos estado celebrando nuestro 56 aniversario gracias a la brillante idea de 17 maestros que en aquel entonces, el 22 de febrero, crearon esta cooperativa con cinco colonias. En aquel momento, debido a la situación del angiotismo y la no disponibilidad de crédito o la facilidad que no existía en ese entonces, se creó esa idea. Pues ahí hemos ido abriendo el espacio del gremio. Actualmente estamos del libre gremio para cualquier, para toda la población de El Salvador. Han ido creciendo poco a poco, hace 56 años que se creó. Hablemos un poquito acerca de cuáles son esos servicios financieros que ofrecen. Nosotros contamos con un portafolio financiero completo, ¿verdad? Todo lo que los servicios financieros que actualmente demandan nuestra formación. Tenemos todas las modalidades de ahorro, desde ahorro a la vista, programados y ahorro de depósito a plazo para inversores también. Tenemos también créditos personales de una amplia gama de modalidades. También tenemos créditos para negocios y para la línea MIPEN. También contamos con un portafolio completo de seguros a través de nuestra, de nuestra cooperativa de seguros, también que es parte de nuestra cooperativa. Y también contamos también con los servicios de colectores, los cuales pueden pagar todos los servicios básicos y membresías de que de un 50-80% de los servicios que existen actualmente en el país. Tenemos toda una gama de servicios financieros disponibles para la población. ¿Y cómo nos podemos afiliar, Miguel? Es tan fácil. Nosotros como cooperativa, perdón, se me olvidó mencionar, nosotros orgullosamente pertenecemos al sistema cooperativo financiero FEDECAS. Actualmente hay uno de las gremiales más fuertes en nuestro país, con capital 100% salvadoreño. Pertenecemos a esas más de 25 cooperativas, al igual que como nosotros y como todas las cooperativas, es muy fácil. es solo ser mayor de edad, ¿verdad? En nuestro caso, con una CACMEDRL, te asocias con 10 dólares y solo nos agregas tu do y tu need y nosotros aquí, entras con esto, pues tienes acceso a una gama de beneficios para ser parte de nuestra cooperativa. Miguel, usted mencionó que dentro de los servicios financieros que tienen también son cuentas de ahorro. ¿Cómo podemos nosotros ahorrar entonces? Pues es fácil, cuando te asocias creas una cuenta de ahorro a la vista, pues luego de estas tenemos una gama de cuentas de ahorro, tenemos ahorro infantil, que el niño desde, bueno, desde parte de la educación puede tener su cuenta de ahorro, se nombra un tutor como responsable del niño y pues inicia esta parte de esta vida cooperativa, al igual que también tenemos ahorros programados navideños, ahorro escolar también para el padre o para el niño estudiante también, ¿verdad? Y los depósitos a plazo, en los cuales tenemos muchas, también muchas virtudes en los depósitos que tenemos debido a que las tasas que tenemos son muy competitivas en relación al sistema financiero. es tan fácil como que te acerques y puedes tomar el servicio con nosotros a domicilio, nosotros podemos llegar hasta tu casa para que ahorres y también hay muchas otras maneras que a través de la situación de tecnología se facilita, tal vez tenemos una plataforma de copia en marco de las cooperativas y también eso pues facilita que estés muy atento o pendiente de sus cuentas de ahorro. Miguel, y ya para ir finalizando, ¿qué están celebrando en este 2021? ¿2021? Nosotros el 56 aniversario como cooperativa, decía que hace 56 años nos fundamos como cooperativa, recientemente el 22 de febrero estuvimos en eso, el lunes, estuvimos celebrando eso, fue una fiesta muy, muy alegre, pues le llamamos una fiesta cooperativa en donde todos nuestros asociados y también usuarios también son parte de esta celebración como cooperativa y pues creo que todas las cooperativas nosotros estamos en esta sintonía también de celebraciones porque la mayoría de nuestras cooperativas estamos celebrando arriba de 50 años, la mayoría de nuestras, más de 25 cooperativas, al igual que nuestra federación. Muy bien, Miguel, ¿cuáles son esos teléfonos o redes sociales en los que lo podemos buscar? Pues nosotros tenemos nuestro conmutador el 24309900, también nos puede buscar en WhatsApp al 77474489 en nuestra página de Facebook como ACACMEDRL y nuestra website ACACMEDRL donde puedes dar cuenta de todo el quehacer cooperativo en específico de ACACMEDRL y de todo nuestro sistema cooperativo también y a través de IT puedes también gestionar los servicios financieros que quieras con nosotros, tener la cooperativa a tu alcance desde cualquier forma. Perfecto, Miguel, ha sido un gusto platicar con usted, muchísimas felicidades por lo que están celebrando en este 2021, son 56 años, sabemos que de mucho esfuerzo también de compromiso y entrega y que sean muchos más. gracias nuevamente a Dios y a ustedes por esta oportunidad y también a todos nuestros asociados y toda la población salvadoreña de que en promedio todas nuestras cooperativas celebramos arriba de 50 años y eso es un orgullo que nos reafirma la confianza que el pueblo salvadoreño tiene con nosotros y no ser una opción ser parte de la vida de ellos. Gracias. Perfecto, gracias Miguel, ha sido un gusto platicar con usted, ahí teníamos gerente de ACACME DRL y vamos a continuar con más de Hola El Salvador porque también tenemos noticias importantes a cargo de Pamela. Sí, a cargo mío de presentárselos porque la encargada de ir a ver y a disfrutar esas delicias fue Anayansi y no me trajo, fíjense, la voy a reclamar porque de verdad está delicioso. Sepala Tecleña, ¿qué sorpresas nos tiene? Se las vamos a comentar a continuación. Amigos de Hola El Salvador, qué gusto saludarlos. Les cuento que me vine a esta sucursal de La Tecleña en Chiltiopan. Ustedes la tienen que conocer. Yo me vine aquí porque hoy me voy a llevar ese volteado de pudín, el de banano, el queiquito y aparte los tamales de chipilín para la cena. Así que, ¿qué les parece si vamos a hacer un pequeño recorrido a la tienda para que ustedes conozcan esa nueva sucursal de La Tecleña y aparte vamos a ver cuáles son esas medidas de seguridad en la entrada. Acompáñenme. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿todo bien? Qué gusto saludarlos. Gracias. Como ya vieron, aquí tienen todas las medidas de seguridad, alcohol gel, toma de temperatura, también el ingreso, uso de la mascarilla, eso sí, tienen que andar siempre su mascarilla y aquí la alfombra para entrar, miren, listo. Esta parte de aquí está todo mi favorito y también esta parte de acá que ya se la voy a enseñar, vamos a ver, me voy a venir a esta área porque tenemos productos de temporada, es decir, para este mes de febrero todavía seguimos en el mes de los enamorados y miren, pueden encontrar relámpagos, pueden encontrar este de caramelo, este es el tradicional también, está la miloja también y muchos productos más para los amantes del pan, aquí lo pueden encontrar, miren que rico, pan de agua, pan francés redondo también y hay pan integral para aquellos que también quieran mantenerse un poquito, aquí lo pueden encontrar, igual que los alfajores, cupcakes y también horchata para que ustedes se den gusto haciéndola en su casa, por esta parte de aquí vamos a poder encontrar un montón de cosas, miren, este es un nuevo producto, igual que esta caja de espumillas y aquí vamos a encontrar salado también, no solamente dulce, vamos a poder encontrar esta pizza, esta flauta de jamón, ay pan con frijoles, qué rico y la parte dulce que a mí me encanta también, las quesadillas, los quequitos de vainilla, la alemanita con pasas, aquí están las peperechas también y tenemos las honradas que a muchos nos encantan, al igual que los pastelitos de ciruela, de manzana, de piña, una gran variedad para todos, pupusas, ¿quién dijo pupusas? aquí en la tecleña las van a poder encontrar, al igual que los tamales de sal, que son sumamente deliciosos, miren, este es el que me voy a llevar yo, el volteado de banano, este me voy a llevar para mi casa porque Ricardo es súper fan del banano, este es uno de sus favoritos, así que este me voy a llevar, pero también tienen muchas opciones para poder quedar bien con sus seres queridos, miren esta quesadilla grande, tenemos cuadraditas también, estas son redondas, cuadradas, para las familias numerosas, miren esto de aquí, estos zapatitos, está el pack de zapatitos, y están todas estas tortas de naranja, de vainilla, de higo, de almendras, una gran variedad, y ahora, vámonos para este lado porque los cumpleañeros no se pueden quedar afuera, no señor, miren esta variedad que tiene en pasteles también, pastelería, ¿se le olvidó el cumpleaños? no se preocupe, usted se viene para la tecleña y puede escoger esta gran variedad de pasteles que vemos que también están decoradas para este mes de febrero, miren, desde chocolate, caramelo, vainilla, una infinidad para quedar bien con frutas, para quienes son amantes de la fruta o del caramelo también, miren, una delicia, así que, estas son sus opciones, aquí en la tecleña, quiero ver, yo sí, yo me quedo definitivamente con ese volteado de banano, así que, me voy a ir a comprarlo, me voy a ir a comprar ese volteado de banano, tamales también de chipilín porque esa va a ser mi cena, así que yo los dejo, vengan, esa es la invitación para que vengan aquí a la tecleña, recuerde, sucursal Chultiupan, hasta la próxima. Sous-titrage ST' 501 ¡Sous-titrage ST' 501 ¡Sous-titrage ST' 501 ¡Sous-titrage ST' 501 Si hay alguno del mes de febrero que todavía no se ha ganado su medio valor, que ya cumplió o cumple incluso mañana o el domingo, llámenos, 2570-1277 ¡Llámenos! Tenemos la línea activada para que usted, los Marquis, se pueda llevar este cortete. Miren que, como dice Pame, ya son los, bueno, ya este es el último día que vamos a regalar del mes de febrero. Marzo inicia el lunes, así que lunes vamos a arrancar con todos los compañeros de este mes. Mientras tanto, aproveche ahorita, ¿verdad? Y vengan a recogerlos, los que ya se los ganaron, vengan a recogerlos, vengan a recogerlos aquí al edificio Bicentenario, tienen hasta las 5 de la tarde, igual, si se los lleven ahora, vengan hasta las 5 de la tarde para que ustedes puedan recoger su producto delicioso gracias a Río Soto. 2560-1277, ese es el número, llamada, hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, amiga, ¿cuál es su nombre? Lorena Patrín, ¿cómo? Lorena. Lorena. Lorena, ¿quién es el cumpleañero? ¿Usted o hay alguien más en la familia? Yo cumplí este mes. ¿Usted cumplió este mes? ¿Cuándo, Lorena? El 6 de febrero. ¿Cuándo? ¿El 6 o el 16? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 6. El 6 de febrero cumplió ella, mira. Ok. Entonces, se lo damos. Sí, démoselo, felicidades, venga a recogerlo en cuanto usted pueda para que lo disfrute con su familia. Así que, mira, ahí se fue rapidito ya este video galón de sorbete gracias a Río Soto. Vamos a quedarnos hasta aquí, pero hay una nota súper interesante, Pamela. ¿Qué se trata? Bastante buena, fíjense, y es que a lo largo de todos estos años las Barbies se han vuelto bien controversiales. ¿Por qué? Lo vamos a conocer en la siguiente noche. Señores, y bueno, ya son las 11 de la mañana con 29 minutos y nos tenemos que ir, pero nos vemos el día lunes. Tengan cuidado este fin de semana, por favor. No olviden de ir a votar, hay que votar el domingo, nos vemos, cuídense. contigo está nuestra señal.